Seguimos segundas, estuvimos jugando en San Francisco, más precisamente en Frontera, hacían de locales las Panteras y nos trajimos tres puntos, seguimos segundas. Bueno, vale la pena recordar que acceden los primeros, ¿no?, a los primeros cuatro, a la siguiente etapa del torneo. Exactamente, están quedando tres partidos, viajar tres veces a San Francisco, pero bueno, bien, seguimos tranquila y ahora hoy hemos organizado un campeonato de fútbol masculino para variar, para juntar fondos. Lógicamente, vos mencionabas recién, cuatro, tres viajes que les quedan que son largos y costosos. Bueno, esto sirve un poco para ayudar. Exactamente, o sea, porque te digo la verdad, hasta ahora, gracias a Dios, la municipalidad nos ha dado un apoyo grandísimo, poniendo el colectivo, la combi, pero bueno, o sea, son tres viajes a San Francisco, me entendés que son costosos. Bueno, nueve equipos en el día de hoy participando. Exactamente, nueve equipos, un equipo de tránsito, no, dos equipos de tránsito, uno del tío, uno de la Tordilla y los demás locales. Bueno, muy positivo el hecho de que también se hayan sumado y responden y vengan a dar un amor al fútbol femenino. Exactamente, muy agradecida a todos los chicos, muy agradecida, porque se los ha invitado así de palabra, por invitación, y dijeron sí, estamos y acá están. Bueno, y este fue el punto de pie, a lo mejor viene en alguno que otro torneo más para los meses venideros. Exactamente, ya vamos a ver si hacemos uno nocturno, por el calor que se viene, ¿me entendés? Tenemos luz, así que vamos a ver si hacemos uno nocturno. Bueno, lo importante de todo esto es que se sigue trabajando, que se sigue la marcha, y que el fútbol femenino de Nicolás Batalla sigue en los principales puestos de la región. Exactamente, seguimos, o sea, todo tiene que ver con todo. Tratamos de hacer el esfuerzo para estar ahí arriba, así que hasta la final no paran.